Bueno, pues hasta aquí el programa ICA de hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y recordad, ser geniales. ¿Cómo se hace eso? Pues hombre, hoy en día es muy fácil. Lo miráis por internet, que seguro que hay hasta tutoriales en YouTube. Pero mirad eso solo, que ya sabemos lo que pasa hoy en día con los ordenadores. Que me voy a trabajar con el ordenador y te quedas enganchado al Facebook. O si no, mirando tutoriales de cómo hacer muñequicos de goma eva. O viendo vídeos de gaticos, que es peor. Así que, por orden. Primero, aprendemos cómo ser geniales. Y luego, ya si queremos, pues ya nos hacemos un grupo de Facebook de... Yo también soy genio en Oregón. Venga, hasta luego, chavalería. Hasta luego, hasta luego.